Hey mis amigos de Locos por el Car Audio, bienvenidos a la cuchara de mi casa aquí en Cajoma Expo y pues me siento muy contento de que hayan venido a visitarme y pues este es nuestro auto demo, acompáñenme para conocerlos y pues como pueden ver es un coche que está totalmente grafiteado, tiene un grafite original y pues estamos utilizando los colores morado, blanco y azul en la parte de acá atrás pues aprovechando tenemos un sistema de open show en el cual tenemos 6 medios de 8 pulgadas y bueno pues también tenemos nuestra plaquita aquí para mostrársela, la andamos estrenando aquí en el evento de Cajoma Expo en la parte de acá atrás tenemos el rack de los amplificadores son dos amplificadores 3001 de la marca mexicana Sound Victory los amplificadores que están ahí son de 4 canales para alimentar todos los altavoces el amplificador de abajo mueve las bocinas que acabamos de ver en la parte de atrás y el otro amplificador mueve los altavoces que están aquí en las puertas son dos sets de 6 y media con un agudo están colocados en un pequeño bafle que agarra parte de la puerta y parte de la motora que está aquí y pues como pueden ver aquí también ya nos estamos metiendo un poquito más a la temática del coche está inspirado en muchos superhéroes puesto que todos puesto que todos somos niños y tenemos un niño interior y pues bueno aquí es como acomodamos los Funko Pops tenemos nuestra consola también inspirada en el DeLorean de volver al futuro y pues bueno tenemos nuestro control de remoto que es de nuestra pantalla de doble din y pues está totalmente insonorizado con Standard Plus también en la parte de acá atrás tenemos una pared con cuatro bajos de 12 pulgadas de 1500 RMS con dos aeroports que abren de 8 a 12 pulgadas bueno amigos pues esta como les dije es una caja acústica para cuatro doces de 1500 RMS y pues tiene dos aeroports con tubos de 8 pulgadas que abren hasta 12 esta caja que prácticamente es todo esto del auto todo esto es nuestra caja acústica tiene más o menos entre 36 y 37 Hz y un detalle muy especial que insonorizamos toda la caja por dentro también entonces esto le da un efecto de acelerador también al aire dentro ahí está algo muy interesante si de repente a ustedes les gusta hacer los trabajos en su casa pueden también probar a ver qué tal les funciona ¿no? poner el material insonorizante dentro de la caja acústica incluso se acerca la cámara por acá la vas a poner ahí se alcanza a ver el material insonorizante por dentro de la caja acústica bueno este es el coche de Chepe Audio Man un gusto haber estado aquí con mis amigos de locos por el canal audio nos vemos hasta luego por último amigos me gustaría decirles que se trata de un Shadow of 1994 el canal audio insonorizante por 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 el canal 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 inson